En desarrollo de acciones contra el microtráfico, la policía dio con una persona de nacionalidad venezolana, quien al parecer se dedicaba al expendio de alucinógenos. El cual dentro de las actividades desplegadas del cuadrante realiza la captura de este ciudadano, el cual le portaba estupuerfacientes, así que por parte del modelo nacional, el grupo de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación, se hace todo el trabajo articulado y se deja a disposición. Entre tanto, en la aplicación de las acciones preventivas y cumplimiento del Código de Policía, se diligenciaron comparendos contra ciudadanos que estaban portando elementos que pueden ser letales, como cuchillos y navajas. Además, se continúa con la recuperación de motos que figuran como hurtadas. Entre estas, está una que había sido robada a su propietario el año pasado. Es así que se realiza todo el trámite administrativo y se deja a disposición de la autoridad competente. En este momento, por parte de la Fiscalía General de la Nación, se está realizando la ubicación del propietario para la entrega. Para este fin de semana, se tiene previsto adelantar controles en establecimientos de atención nocturna y la activación de retenes para el control de movilidad y reducción de accidentes.